Ella cree que tú la amas Y que la valoras Dile por qué la llamas Manito no seas falso Y dile la verdad Deja la actuación Y no le engañes más Tú no sabes si ella quiere Casarse contigo Ella cree que tú la amas Que tú la valoras Dile por qué la llamas Manito no seas falso Y dile la verdad Deja la actuación Y no le engañes más Tú no sabes si ella quiere hacer su vida contigo Mientras que ella en un camino perdido Y tú que solo quieres saciar tu ansiedad Porque tú eres un poco hombre Esa es la realidad Ella te ama de verdad Y tú no sabes valorar Ella siempre en humildad Y tú siempre en falsedad Ella enamora de ti Y tú de ella notas na' Ella da puesta pa' ti Y tú pa' la que va a pasar El tiempo pasa como a un extraño darle una mirada No te sorprendas cuando ella se ponga rara La vida es corta Hay que aprovecharla Manito está demente y no coja tantas No le digas linda Yo te quiero vida Mi vida sin ti yo creo que moriría El mundo así no serviría Porque tú eres la que le trae la alegría a mi tía Sin ti en este mundo yo pa' nada serviría Ella cae en el ramo pero todo es hasta un día Hasta que se da cuenta del chico que tenía Un abusador Que siempre le vendí Y que le engañaba a ver la luz del día Ella cree que tú la amas Que tú la valoras Y que porque la llamas Manito no seas falso y dile la verdad Deja la actuación y no le engañes más Tú no sabes ella quiere hacer su vida contigo Mientras que ella en un camino perdido Y tú que solo quieres saciar tu ansiedad Porque tú eres un poco hombre Esa es la realidad Ella cree que tú la amas Y que la valoras Y que porque la llamas No, no, no Manito no seas falso y dile la verdad Deja la actuación y no le engañes más Tú no sabes si ella quiere Casarse contigo ¿Con cuántas mujeres tú te has acostado? ¿Tú crees que ya tengo otro hombre? Aparte de ti no Ella es una mujer decente Bien inteligente Que lo único que busca es vivir tranquilamente Al lado de una persona que parece ser decente Pero esa tal persona es lo que es un imprudente Yo lo que quiero es que sepas Que cuando ella se dé cuenta Que tú ten esa vuelta Le vas a decir delca Pa' poder defenderte Pero no va a haber más refugio Donde puedas esconderte Mejor piénsalo bien, manito Antes que te lamentes Antes que te lamentes Tierra el pleno Maestro Bompi No se sientes No se sientes No se sientes